Hola, ¿qué tal? Buenos días de Talleres PIVA. Vamos con otro PIVA Consejo Superútil. Tenemos un motor 3000 TDI, 225 caballos a partir de 2004. ¿Y cuál es la peculiaridad que tiene el filtro de aceite? Pues que montan dos tipos de junta, una redonda tórica y otra cuadrada. Hasta un número de chasis es la cuadrada y a partir del número de chasis es la redonda o circular. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si las intercambias, si pones la redonda en la cuadrada te cierra el filtro y si pones la cuadrada en la redonda pierde aceite, muy poquito, pero acaba perdiendo y te mancha todo el motor y la que lías es buena, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como ya sabéis que Audi es muy listo, los alemanes son muy listos, pues ¿qué hacen? Se toma la molestia de ponértelo en la tapa del filtro que cuando lleva una y cuando lleva la otra. ¿Vale? Que apañados son, como dicen en mi pueblo, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Me queda bien el moreno? Estoy menos feo así moreno, ¿qué sí? ¿Qué pasa? Mirad, como el movimiento se demuestra andando, aquí tenemos una tapa convencional que por supuesto no tiene ningún mensaje, no tiene ninguna rotulación, serigrafía. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué pone ahí? Use, lo pone al revés, ahora lo leo yo, use o ring only, solo uso de ring de junta circular o, ¿vale? Le llaman o circular que es lo mismo. Entonces, nos cogemos nuestro filtro original de Volkswagen, de nuestros colegas de ProService y mirad que curioso, sacamos nuestro filtrito y ¿qué nos encontramos aquí? Pues, una junta redonda. ¿Y cuál tenemos aquí? La otra, el otro modelo, otro diseño, una cuadrada. Redonda, cuadrada, como barrios usamos, redonda, cuadrada, redonda, cuadrada. ¿Vale? Así que ya sabéis, los que no ponga nada, la cuadrada y los que ponga use only o ring, la redonda, ¿vale? El siguiente modelo. Ahora le voy a dar la vuelta a la cámara para que se vea perfectamente el mensaje, ¿vale? Así que ya sabéis, Talleres Pibas siempre intentando ayudaros y daros todos estos consejitos, que a lo mejor vamos muy deprisa con la llave y no nos fijamos en el detalle de esa rotulación, ¿vale? Pero para eso nos traen a nuestros coleguitas del grupo VAG, ¿vale? Venga, pues si os gusta el contenido de Quique, dale al like. El otro día me dijeron una frase de mi coleguita Antonio Ur, dice Si quieres, use o ring only, ¿vale? Y en alemán, nur o ring, werben den den. He, 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 he.